Y otro dragón muerde el polvo. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el top 3 de momentos en el episodio 4 de la temporada 8 de Juego de Tronos, el último de los Stark. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de todos nuestros nuevos videos. Número 3. David Benioff y D.B. Wise. No, 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 vi a él quemando esa cosa. Después de la épica batalla del episodio pasado, en la que cayó el Rey de la Noche y el Ejército de los Muertos fue derrotado, los personajes supervivientes debían celebrar. Y los actores que normalmente vemos en la pantalla no fueron los únicos que se unieron a la diversión. Los creadores de la serie, David Benioff y D.B. Wise, hicieron una aparición y celebraron la caída de los Caminantes Blancos como dos salvajes barbudos que escuchaban a Tormund elogiar a Jon. He's little, but he's strong. Parece apropiado que los creadores aparezcan en esta escena, es mucho más atractivo que haber estado en el episodio de la semana pasada. Nosotros también preferimos comer y beber que luchar contra el Ejército de los Muertos. Número 2. Arya Stark no es una dama. A pesar de que Arya ha crecido y cambiado a lo largo de los años, una cosa ha permanecido constante, su inquebrantable sentido de sí misma. En la escena en la que Arya rechaza la propuesta de matrimonio de Gendry, la héroe de Winterfell le dice al recién nombrado Lord de Stormsend que no está interesada en el estilo de vida que le ofrece. Esta línea tiene similitud con varias escenas de la serie, ya que Arya básicamente ha estado tratando de decirle esto a la gente desde la temporada 1. En el cuarto episodio de la primera temporada, cuando Ned intenta decirle a Arya que sus hijos un día serán caballeros, príncipes o lords, Arya le dice. Esta escena también es parecida a la escena con Aimeria de la temporada 7. Francamente, Gendry debería haber sabido esto, dada la frecuencia con la que Arya le ha dicho que no está interesada en ser una dama. Curiosamente, el hecho de que Arya rechazara a Gendry refleja lo que le sucedió a su padre, Robert Baratheon, y a la tía de Arya, Lyanna Stark, quien por supuesto se escapó con Rhaegor Targaryen que finalmente condujo a la rebelión de Robert. Antes de revelar nuestro puesto número 1, aquí están algunas de las mejores líneas del episodio. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado para decirle a la gente chica? No planeo volver. No, tampoco. Número 1. Lan el astuto. Resulta que Bronn estaba prestando atención cada vez que Tyrion contaba historias de los Siete Reinos. Al negociar con Tyrion y Jaime, Bronn dice, acertadamente, que la casa Lannister fue fundada por alguien como él. Se refería a Lan el astuto, quien vivió durante la edad de los héroes y estafó a la casa Casterly de Casterly Rock usando nada más que su ingenio. Supuestamente, él agitaba el conflicto entre los miembros de la casa Casterly robándole a un hermano y plantando el botín en el cuarto del otro. Esto suena como algo que Bronn definitivamente haría, y si Sir Bronn de Blackwater toma a Highgarden una vez que finalice la guerra, probablemente habrá leyendas y canciones escritas sobre su astuta y despiadada escalada en la jerarquía de Westeros. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!